Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos traviesos me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche que ya quieres retornar Cuando mi cariño me mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón y a darte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Maquillaje a granel, usaba diario Y vendía su piel a precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven infiel Era rosa y espina Se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca discuse De su tiempo y su piel Era un bocoso Tan solo la miré De pozo en pozo Era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Confrecedora Para el mejor postor De su tonada Y ahí te va mi güera Cinco inviernos pasaron Ahí seguía Misma hora de ayer La misma esquina Era joven infiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande la espina Sonreía al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces se la Llevaron presa Y cantó su canción Música Tras de las rejas Era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Confrecedora Para el mejor postor De su tonada Música Tan bonita Que le da celos al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odio usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte Hey, hey Quiero que aparezca Y presumirla a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Oh, oh, oh Déjame explicarte Que te quiero Oh, oh, oh No te conozco Y no te tengo Déjame contarte Que te sueño Oh, oh, oh La mujer perfecta Para mí Un domingo en Garibaldi Conocí a una hembra Extranjera Se fue con rumbo A la villa No quiso que la siguiera Me dejó una tarjetita Para que después la viera Yo creí que era gringuita Sueco tal vez española De todas La más bonita Porque ya no andaba Porque ya no andaba sola Venía con unos turistas De los que llegan en bola Yo no sé lo que me pasa Si contigo estoy Me hipnotiza Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Ni tengo alma De robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Que se quede el infinito sin estrellas Que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela Que me llegan a desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Rayando el sol Me despedí Bajo la brisa Y ahí Me acordé De ti Llegando al puente Del puente Me devolví Bañado en lágrimas Las que Derramé Por ti Qué chulos ojos Los que Tiene esa mujer Bonitos Bonitos Que Tiene Para Querer Que Por ahí Dicen Que a mí me robó El placer Hay que Esperanzas Que La Deje De Querer Y ahí te va Mi güera Que Que te llevo por años Y que de malo tiene El amor que te tengo No te lo quita nadie Por ti daría mi vida Si así fuera preciso Si estás aquí conmigo Es porque Dios Lo quiso Que digan lo que digan Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamoré De los años que tienes Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Pero que pocos saben Los que me conocen Del amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más No me los cuentes Y ahí te va Y ahí te va Mi güera Música 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 El viento deshojó una flor Una rosa roja que cayó Cerca de mi Cerca de mi Cerca de mi La recogí Noté que la rosa Lloraba por ti Una rosa que al morir Llora conmigo Esta vez En mi pena de amor Y en mi dolor Recuerdo el momento En que tú te marchaste Hoy Es la flor Que me dejaste Cuando de pronto Te marchaste Mi corazón Lo destrozaste Rosa marchita Que comprende Que mi corazón Hoy sin ti Se muere Y que sin palabras Parece Musitar Volverás 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 Cariño Y aquí vuelve Nuestro sol Volverá a brillar Y su pulgor Revivirá A la pobre flor Recuerdo el momento En que tú te marchaste Hoy Y ahí te va Mi güera Conmigo Conmigo No te marchaste Conmigo En que tú te marchaste Conmigo En que tú te marchaste 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 Gracias.